Regresamos con Viene Bien. Venimos comentando sistemas producto. Este tema que, bueno, antes de irnos a esta pequeña pausa, tuvimos la oportunidad de ver el reportaje. Ya tenemos un poquito de marco histórico. Ya sabemos un poquito más sobre el contexto de estos sistemas producto. Así que vamos a darle la bienvenida ahora sí al doctor Carlos Jaube, que nos va a venir a platicar de este tema. Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por la bienvenida y espero que algo podamos hoy aprender. Sí, claro que sí. Como siempre, venimos a aprender y, por supuesto, a tratar de poner en práctica los consejos que nos vienen a dar ustedes. Bueno, para empezar, doctor, quisiera preguntarle, ahora sí, con sus palabras que nos platique, ¿qué son los sistemas producto? Bueno, vamos a empezar por definir qué es un sistema. Entonces, un sistema, todos conocemos los sistemas porque hablamos del sistema nervioso, del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué son? Pues es un conjunto de elementos que están trabajando ordenadamente en pro de un objetivo común. Y esto es bien importante que lo digamos. ¿Por qué? Porque hasta ahora, cuando hemos hablado de producción agrícola, agropecuaria, créeme que nadie trabaja en un bien común. Nadie trabaja ordenadamente y no son sistemas realmente que estén integrados. Cada quien está trabajando por su propia cuenta. Entonces, si yo fuera a describir un sistema, yo tengo que empezar por una fuente de energía. Obviamente, tenemos el sol como una gran fuente de energía, pero también el agua, ¿sí? Es agua que extraemos con gran gasto de energía desde el subsuelo para que nos llegue a la área agrícola y pecuaria. Es también energía. Tenemos la mano de obra, tenemos la información, el conocimiento. Todo eso son formas de energía. Cuando tenemos energía, sí, dispersa, no nos sirve nada. Entonces, los temas agropecuarios lo que hacen es concentrar la energía y empezar realmente un sistema de producción. Vamos a decir que hablábamos de la leche, que es una área muy importante aquí en Aguascalientes. Entonces, pues tenemos la producción de alfalfa, de maíz y todo eso que llega a la vaca. Y en la vaca, pues tenemos procesos de fermentación de las bacterias dentro del rumen que convierten eso a esos gras volátiles. Y finalmente se produce la leche y después de la leche hay que ordeñar esa vaca. Y para eso requiere una gran inversión de tecnología que viene de otros sistemas producto que se están uniendo. Entonces, vamos a ver que hay redes y luego ahí no se acaba porque, ok, tengo la leche, la puedo convertir a queso, yogur, etc. Y de ahí, pasteurizar, llevar a las tiendas y las tiendas y al público. Ahora, cuando hablamos de toda esa cadena, ese es el sistema producto. El mismo consumidor es parte de esto. Si el consumidor decidiera no invertir o no participar, se acaba la cadena. Por supuesto. Pero también tenemos que ver que si toda la cadena está integrada, quiere decir que los beneficios de uno aportan al otro, los desperdicios de uno pueden ser reutilizados por otro, esa cadena es eficiente. Y si no, va a ser, va a haber ineficiencias que lo van a hacer muy cara y probablemente truenen algún eslabón. Ya sabes, el eslabón más débil es el que siempre acaba tronándose. Entonces, por eso es importante que nosotros hablemos de sistemas producto y vamos a encontrar de leche, de carne, de huevo, de hortalizas, de miel, o sea. Los sistemas producto son el conjunto de elementos en el que es concurrente. Estamos escuchando un poquito. Estábamos escuchando un poquito sobre lo del reportaje, estamos viendo imágenes sobre lo que usted nos estaba platicando, doctor, porque bueno, sí es muy importante. Es una cadena y cada eslabón es muy importante. Cada uno tiene su participación muy especial y sin uno de ellos, pues no va a funcionar. Sí. Bueno, el chiste es, ¿y qué vamos a, cómo lo vamos a estudiar, cómo lo vamos a mejorar, cómo lo vamos a ser más eficientes? Exacto. Y para eso nace una ciencia que se llama teoría general de sistemas. Desde los años 1950, se empieza a desarrollar esto y a lo que nos lleva es a modelos de simulación, donde podemos realmente conocer cómo se va a comportar el sistema cambiando una variable aquí, una constante por acá. O sea, diferentes simulaciones para diferentes escenarios que queremos ver. Y esto es ciencia. Realmente, a veces nos preocupa un poco ahí en la universidad que, pues en el campo no estamos haciendo ciencia. Le estamos al ahí se va y a ver qué tal nos va y a ver, es muy, está muy ligada a la traición en la cultura. Pero en otros lugares del mundo, realmente el desarrollo agropecuario se debe a una, un énfasis científico absoluto. Claro, un apoyo muy grande. También muy grande el apoyo que les dan, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender de ellos. Por supuesto que sí, porque al final de cuentas es muy poco el apoyo que se tiene y es parte del sistema. Nosotros lo necesitamos. Sí, ahora, un buen sistema, créeme que se retroalimenta solo, pero requiere información. Y ahí la universidad y los centros de investigación tienen que ser los que traduzcan esa tecnología de primer mundo a conceptos claros que el agricultor, el ganadero los puede utilizar e inmediatamente implementar. Exactamente. Pero bueno, platíquenos un poquito, doctor, ¿de qué manera beneficia en la economía un sistema de producto? Sí. Mira, cuando nosotros tenemos un sistema, y voy a hablar duro, pero como es en México, donde cada uno de los eslabones trabaja para sí mismo, lo que tenemos es un sistema de coyotaje. Sí. Sí. Donde yo a ver cuánto le aumento para mi beneficio propio, pero eso está perjudicando a toda la cadena. Entonces, lo que necesitamos es una nueva visión económica. Una visión económica, claro, tiene que funcionar. Sí. Pero, cada eslabón tiene que fortalecer los eslabones conjuntos. Claro. Entonces, yo tengo mis proveedores y tengo mis clientes. Si cuido a mis proveedores y cuido a mis clientes, yo voy a estar bien. Y eso es algo que nos ha faltado mucho. Nos falta saber trabajar en equipo. Totalmente. ¿Qué se puede hacer para poder? Bueno, siempre le echamos la culpa que desde la educación primaria y así no nos enseñan a trabajar. Pero yo creo que lo que necesitamos es abrir el diálogo y realmente poner el punto sobre la sisa. Es decir, económicamente, señor ganadero, señor agricultor, le conviene empezar a trabajar en equipo. ¿Y qué hay con respecto a un nuevo modelo económico? Mira, estos modelos, ahorita siempre hemos estado hablando del modelo socialista, del modelo capitalista. Pero se nos olvida que puede haber modelos sinérgicos que involucren o que mejoren ambos aspectos. Sí. Sí, ahorita todo el mundo está hablando maravillas de Alemania, ¿verdad? Porque ganó el mundial. Pero Alemania ha ganado muchas otras cosas y no solo mundiales. Exactamente. Y es gracias a su modelo económico. Y ellos tienen un modelo de economía social de mercado que realmente le está funcionando. Fue muy criticado en los años en que se implementó, en los años 70. Pero hoy en día Alemania es la única potencia europea. Sí, definitivamente. Y entonces hay que voltear a ver, bueno, ellos qué sí están haciendo bien. Y ahora hay que adaptarlo a nosotros. No podemos copiar, ¿verdad? No, claro. Hay que adaptar a lo que nosotros tenemos, nuestras posibilidades y pues nuestros talentos, lo que hay aquí en México. Pero bueno, antes de entrar al aire, estábamos platicando, doctor, sobre que esto de los sistemas productos ya se venían viendo desde hace mucho tiempo y nunca se volvieron a ver. Sí, fíjate, claro, de que se descubre algo a que realmente simplemente a veces pasan 20, 30 años. Pero en los años 70, sobre todo les iba a enseñar este librito, no sé si por ahí se vea. Ahorita, ojalá puedan. Sí, es un libro que se llama Los Límites del Crecimiento, The Limits to Growth. Fue escrito por una serie de investigadores del MIT y uno que se llama El Club de Roma para demostrar que estábamos creciendo a una velocidad tan grande, en una curva exponencial, que se iba realmente a acabar demasiado pronto los recursos naturales que estábamos consumiendo. Y de plano, estos recursos naturales se están acabando. Sí. ¿Cómo, qué podemos hacer? Bueno, uno, medirlo. Dos, hacer modelos. Tres, demostrar a los políticos y a los industriales, a los consumidores, la importancia que se tiene de no caer en estas curvas de crecimiento sin control, que es lo que todos quisiéramos, ¿no? Un gran crecimiento, el 4%, es imposible. Sí, claro. Tenemos que bajar el nivel de crecimiento, si no, el planeta no lo va a aguantar. Claro, estamos forzándolo. Sí. Entonces, ¿qué nos dice este librito? Pues que cada 70 años, más bien, perdón, si nosotros queremos saber cada cuándo se duplica una población, bien sencillo, dividimos el número 70 entre el porcentaje de crecimiento. Si el porcentaje es 2% anual, quiere decir que 70 entre 12 es 35, cada 35 años se duplica la población. Entonces, vamos a seguir duplicando. De aquí en 35 años ya no vamos a ser 7 mil millones, vamos a ser 14 mil millones. Y a ver con qué los alimentamos. Y a ver con qué, si no ponemos atención a los sistemas producto. Sí. ¿De qué manera podremos nosotros, doctor, ayudar a los sistemas producto o cómo podremos concluir el tema, haciéndonos a nosotros conscientes al respecto? Bien, yo para Aguascalientes, yo lo que les digo y les pido es que consuman local. O sea, que realmente sintamos orgullo de lo que está haciendo aquí en Aguascalientes, que consumamos lo que produce nuestra gente y que el dinero circule. Y lo hagamos circular varias veces antes de que salga. Eventualmente tiene que salir, ya sea por tecnología o por otros energéticos. Pero tenemos que hacer que circule dentro de este sistema, ¿sí? Para fortalecer, que un sistema fortalezca a los otros, entonces van a ser ya sistemas en red. Eso haría de este Estado un gran Estado. ¿Y qué nos faltaría para hacer eso? Bueno, es que nos pongamos de acuerdo. Exactamente. Incentivar a la gente, por supuesto. Ese es el motivo, el propósito de este programa. Decirles a ustedes, invitarlos a que consuman lo que es nuestro, lo que es de aquí, porque así nos vamos a enriquecer, no solamente monetariamente hablando. Sí. Bien, ustedes, yo les invito a todos los muchachos de las secundarias, de las prepas, que vayan al campo y se ensucien un rato y vean cómo trabaja la gente y que sientan orgullosos y valoren el esfuerzo, porque créanme, la leche no sale del refrigerador ahí de una tiendita. Sí, no, claro. Y mucho por... Hay muchísimo trabajo. Mucho proceso, exactamente. Detrás de eso. Y pues hay que reflexionar al respecto y poner manos a la obra. Doctor Carlos Javi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Lucín. Y bueno, gracias a todos. Que tengan muy bonito día y los esperamos próximamente. Gracias. Y nos vamos a una pausa. No se muevan, esto es Viene Bien. Ya volvemos con Viene Bien.